La gente dije, ¡Nancha! Ahora, ¡ahí tenemos un chino! ¡No voy a empiece a aprovechar aquí! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué hago con dónde te piste acá, ahora? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está poniendo un chico y le hacemos lo que esperaba aquí! ¡Te lo ponemos para la meta! ¡No le doy! ¡Papegarlo! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos a pegarlo! ¡Vamos a pegarlo! ¡No le doy! ¡Mirá! ¡Ja ja ja ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Mario! 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 Dale, dale, vamos a la línea Está bien, está bien, güey Uno, uno, nomás en el otro Vamos, vamos, vamos No, 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 no Vamos, vamos, vamos Tienes corriendo Tienes corriendo El otro Llego 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 El roque wey El roque wey Llego Llego Pega el saco Llego 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 ¡Woo! ¡Eh! ¡No voy! ¡Abelle, abelle! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bueno, wey! ¿Vamos? ¡Así! ¡Vale, ahí! ¡Mari, arriba! ¡Vale, Mari! ¡Ven medio, wey! ¡Sigue la pelota! ¡Vamos! ¡Nay, vos, chato! ¡Sigue la pelota! ¡Vece! ¡Vece! ¡Rápido! ¡Vece la pelota! ¡Están ahí! ¡Aquí! ¡Pantalla aérea! emeros ¡Dale! Põe pa! ¿Qué acuedes por yo? Dicen g meditating orifican Pеры De cerrar Por eso se es� ¡Ey, Loro! ¡Ey, Loro! ¡Ey, Loro! ¡No puede ir! ¡Ey, Loro! ¡Aquí se puede irte, Buane! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, Loro! ¡Vamos, Loro! ¡Vamos, Loro! ¡Ey, Loro! ¡Ey, Loro! ¡Suscríbete al canal! 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 No te agarran, güey No te agarran, güey No te agarran, güey No te agarran No te agarran No te agarran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Métete a saltar el portero, wey! ¡Guau! ¡Puera de cerca! ¡Dale rápido! ¡Ah, que la merga! ¡Guau! ¡Vivo, Mario! ¡Vivo, wey! ¡Suscríbete! ¡Suéltalo! ¡Suscríbete a ti! ¡Mocón! ¡Mocón! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tengo dos, eh! ¡Tengo dos! ¡Ide, ide, ide! ¡Ay! ¡Ya murió! ¡Vamos! Juelo, juelo, juelo. ¡Uhhh! ¡Mira! ¡Cuidado! 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 Vale, vale, vale. ¡La vuelta, apuera! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esto es un segundo! ¡Halme! ¡Pelo! 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 y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué es Algon? Márcalas, márcalas, todas las restas no las marcan ¡Júlio! 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 ¡Ríos! ¡Cállate! ¡Ríos! ¡Cállate, pillo! ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? ¿Cuánto? ¿Ven a el otro? Ah, si hay falta de cenar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Oh! ¡Ven, ven! ¡Oh! ¡Oh! YUn callejón. Pero para que van a dos o tres o tres o tres, pero si quieren meterlos, nos vuelan ya no les esperamos. Se giiste acá es que no se dejes solo acá. Pero entonces acá hay otros que se esperan. Con un contado ya se puede recuperar. Alocadamente a los ataques. Y al otro lado, eh! Y allá acá está solo uno. Cierralo, cierralo Cierralo, cierralo Cierralo, cierralo Vente, vente, vente Deja, dejo frío, frío, vente, frío Cierralo 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 Igual, igual, igual Cierralo Corté Corté Cortela rápido Corté Toquela Ja Toquela Toquela La banda Corre Vente, corre Risco ¡Lleva la mano, wey! ¡Lleva la mano, wey! ¡Lleva la mano, wey! ¡Abrate! 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 ¡Hey, el Richie! ¡Aaaah! ¡Várenlo! ¡Ven a entrar! ¡No te pejen! ¡No te pejen! ¡Hey! ¡Estále con el gordo! ¡No te pejen! ¡No te pejen! ¡No te pejen! ¡Vamos, vamos! ¡No te pejen! ¡Hey! ¿Por qué? ¡Nos hayникаots! ¡Nos hay segundos! ¡No te pejen! ¡No se ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Desde cuándo, Julio? ¿Quién es del otro lado? Julio, chota la bola Julio ¿Quién es del otro lado? Julio ¿Quién es del otro lado? ¿Quién es del otro lado? ¿Quién es del otro lado? ¡Raúl! ¡Dame! ¿Quién es del otro lado? ¡Hay de Dios! ¿Quién es del otro lado? ¡Sí! ¿Quién es del otro lado? ¡Ay si! ¿Quién es del otro lado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡No hay muy fuerte! ¡Gol! 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 ¡Ya, ceverdie! ¡Gol! ¡No piden a limpie! ¿No lo piden, güey? ¡Gritaz! ¡Ah! ¡Medio! ¡Ya! ¡Gol! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.